Hola, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar de los intervalos. Para empezar vamos a recordar que es un intervalo. Un intervalo es la distancia que existe entre un sonido y otro. Vamos a enfocarnos en los intervalos de quintas y de cuartas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, un ejemplo, suponiendo que empezamos en la nota do y vamos a ir a la nota sol. Tenemos que contar el número de notas que existen o de sonidos. Do sería nuestro primer sonido, luego Re, el segundo, Mi, el tercero, Fa, el cuarto y Sol sería nuestro quinto sonido. Entonces entre Do y Sol existe una quinta porque hay cinco sonidos. Vamos a poner otro ejemplo. Si partimos de la nota Si. Si sería nuestro primer sonido, Do el segundo, Re el tercero, Mi el cuarto y Fa el quinto. Entonces existe una quinta entre Si y Fa. Se pueden armar los intervalos de quinta partiendo de cualquier nota pero siempre contando cinco sonidos. Ahora vamos a los de cuarta. Es exactamente igual pero ahora vamos a contar cuatro sonidos. Vamos a empezar en la nota Re. Este sería nuestro sonido número uno. El sonido dos sería Mi, luego Fa y luego Sol. Entonces entre Re y Sol existe una cuarta. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a partir de la nota Do. Do sería nuestro primer sonido, Re el segundo, Mi el tercero y Fa el cuarto. Entonces entre Do y Fa existe igual una cuarta. De la misma forma que antes podemos armar intervalos de cuarta partiendo de cualquier sonido pero contando cuatro de distancia. Ahora vamos a aprender a identificarlos auditivamente. Primero hay que escucharlos. Segundo hay que reconocerlos. Yo les voy a poner una música que se relacione con estos intervalos. Y cuarto hay que cantarlos. Es muy importante cantar. Así suena un intervalo de cuarta. Ahora, una música que se relaciona con los intervalos de cuarta, pues, son las mañanitas. Ese sería un ejemplo o también lo podemos escuchar en el piano. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo con un sonido de cuarta, pues, sería la marcha nupcial que se toca en las bodas. Ese sería un ejemplo. En el piano sería así. Ese sería el ejemplo. Siempre es importante tratar de cantar los intervalos. Entonces, va a sonar el piano. Vamos a tratar de entonar la primera nota que sería... Y podemos cantar alguna de estas piecitas que acabamos de mostrar. Otro. Bueno, ahora vamos a los intervalos de quinta. Una muestra de los intervalos de quinta, pues, puede ser estrellita. Y el intervalo solo suena así. Recuerden siempre cantar. Esa es la forma más sencilla en la que ustedes pueden empezar a identificar los intervalos. Otra música que tiene intervalos de quinta, pues, es la música de Superman. O la de Star Wars. Es importante que asocien los intervalos con música conocida. Estos son algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos.